De niño pasaban muchas horas en las salas de teatro, pero también en su casa habían objetos y números relacionados con todo tipo de... Guatemala es grande, tenemos mucha gente muy buena, tenemos deportistas, artistas, tenemos empresarios, asociaciones, fundaciones, que hacen mucho trabajo por el bien de los guatemaltecos, por el bien del mundo entero. Y es por ello que Universales crea este caradón. Buscamos identificar a aquellas personas que hacen un trabajo distinto, algo altruista. Y también puede ser por el precio económico, pero que de alguna forma u otra la sociedad en general se beneficia de forma remesurada. Entonces, ¿qué significa guatemaltecos ilustres? Hay cinco categorías. La social, la empresarial, la artística, la deportiva y la científica. Porque son áreas que escondimos y cubrimos, creemos y cubrimos todo el aspecto de lo que rodea nuestra sociedad. Y de verdad, hay algunas historias que son verdaderamente fascinantes. Cada año, a veces salimos de aquí con lágrimas, de leer historias, como gente con muy pocos recursos hace tanto por Guatemala. Y es por eso que Universales aporta con su granito arena el cacarear a esos guatemaltecos que hacen tanta labor por nuestro país, sin darnos cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias.